El Fútbol Picante ¿Cómo estás Jorge? Bien, muchas gracias Me falta un título nada más El de campeón de esta temporada Campeón de Copa y de Liga Faiterson, ¿cómo estás? Bien José Ramón, aquí con mucho gusto Además en un momento me parece muy interesante Porque Chivas está comenzando una nueva temporada Y tiene prohibido el Guadalajara hacer Lo que hizo el último semestre Bueno, está bien, eso lo comentaremos Jorge, justamente en el semestre de las Chivas Van hasta arriba, ganan la Copa, ganan la Liga Juegan bien Hay gente que no nos reconoce a las Chivas nada Ni quiere reconocerle, pero juegan bien Son campeones, merecidamente de dos títulos Que no todos lo ganan, Copa y Liga Desapareció Jorge Vergara Era dificilísimo encontrar a Jorge Vergara telefónicamente Dificilísimo decirle cómo ves el equipo Cómo sientes, cómo ves a Almeida Cómo ves a tus jugadores Van por la Copa, van por la Liga Apareciste el día de la entrega del trofeo ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, no pasó nada, simplemente Yo creí que ya el equipo estaba listo Para que yo ya no apareciera Yo no intervinía, no molestara Y no metiera presión de más Así es que decidí, yo decidí hablar con el equipo Y decirle que esta temporada me la pasa de espectado Para disfrutar los campeonatos ¿Y te la pasaste bien? Muy bien, muy bien, obviamente Cardiaco, cardiaco Porque yo no me dejaré mentir que Chivas No juega un partido tranquilo O sea, no ganas un 4-0 Tranquilo, o sea Ahora dice José Ramón que la mejor época de Chivas Coincidió con tu ausencia Así es ¿Eso quiere decir algo? Sí, claro Para mí era muy importante El intentar algo que Yo venía muy pegado al equipo de mucho tiempo Y se los dije al equipo Y se los digo a ustedes Yo sabía que por fin había encontrado a alguien Como Matías Que pudiera tener el liderazgo del equipo Que yo no necesitaría estar metido ahí Y así fue Y funcionó Bueno, Jorge Vergara ¿Qué satisfacción te dejó el título de liga? Internamente para ti Cuando tú sabes En el estadio del día de la presentación De la final Que gana El Guadalajara El título ¿Qué te deja a ti? A mí me deja Mucho agradecimiento en primer lugar Por el esfuerzo que todo el mundo hace Para llegar al Porque es un trabajo de equipo A final de cuentas Yo creo que a la afición A veces le cuesta trabajo entender Lo difícil que es lograr Que los 11 jugadores Hagan su chamba Al mismo tiempo En el partido Durante el campeonato Durante tantos partidos Que sea permanente el esfuerzo Para mí me dejó mucha satisfacción El ser parte de este equipo Que permitió Festejar de esa manera Los dos títulos Y sobre todo el de liga Que fue tan difícil Con Tigres Obviamente que era un partido Muy muy difícil El ver la actitud De los jugadores El talento Que tienen los mexicanos Y el que Lo más emocionante Para mí es el demostrar Que los mexicanos Somos capaces de lograr Lo que nos propongamos Contra cualquier rival Era una liga dominada Totalmente por extranjeros Muchos extranjeros Que van a ser mexicanos Que dan el título Es muy significativo Yo creo que es parte Del mensaje de Chivas Para todo el país Es decir Podemos hacer Lo que queramos En este mundo En cualquier actividad Los mexicanos Tenemos capacidad Es el mensaje En todo el país Ese lapso Jorge Que dices que Te mantuviste un tanto Al margen ¿Te refieres Nada más A aparecer menos En los medios Bajar el perfil O también En tomar menos Decisiones así directas Tener menos injerencia O sea En ese lapso Hay cosas Importantes Que se decidan Sin que pasen por ti No, sí Definitivamente Fue el Delegar la responsabilidad Obviamente Matías Siempre nos dio La responsabilidad Nunca he alineado Un equipo de Chivas Por supuesto Ni siquiera ha sugerido A quien pongan Quien quiten Contra toda la creencia Popular De que Yo desde Tengo un micrófono Ahí arriba En el palco Nunca Yo no he alineado Ni siquiera bajo El vestidor Ni al empezar Ni al medio tiempo Nunca Nunca lo he hecho Pero obviamente Que ese semestre Fue muy interesante Porque Yo delegué Toda la responsabilidad Que podía haber tenido Como parte del equipo Con Matías Y él Obviamente Lo hizo muy bien Y el equipo Lo hizo muy bien Y el equipo Se sintió muy tranquilo ¿Y hablaste alguna vez Con Matías En el intermedio De sus posibilidades? Claro que nos veíamos Nos estuve separados Nos veíamos y platicábamos Planeamos la siguiente temporada Etcétera Todo lo que se iba a hacer después Pero estamos en contacto permanente Eso no lo dejamos de hacer Era opinar menos Sobre el equipo No había diagnósticos tuyos O intentos de diagnóstico No decías Le falta esto Le sobra el otro Públicamente A lo mejor A lo mejor En el seno Interno Si Si trabajamos siempre Internamente Obviamente Con lo que creemos Que es necesario Para apoyar al equipo Públicamente La idea era Quitarle la presión Extra al equipo Porque Mis declaraciones públicas Causaron un poquito De presión extra al equipo Y el equipo Estaba ya listo Para lograr el resultado Por supuesto Entonces Para que distraerlos Con tonterías Que uno dice a veces Ahora Jorge Decía José Ramón Que el campeonato Lo que te dejó El campeonato Estamos de acuerdo En que lo normal Es que Chivas Esté peleando el campeonato Porque mucha gente Declaró que Chivas Fue campeón Por casualidad Un error arbitral Al final Guadalajara Tiene sus enemigos Y se ve muy bien Donde vienen Los enemigos De Guadalajara No nos digas No, no, no Es una De una polarización Que es correcta Para el fútbol mexicano Entre americanistas Y serios de Chivas Pero Jorge Y está atrás de la América No, no Bueno El que esté José Ramón Supongo que una gran cantidad De aficionados Con mucha pasión Igual que el Guadalajara Ahora Jorge Lo normal es que Chivas Esté arriba No abajo Y no puede tener esos Esos No tuvimos muchos cambios Tuvimos 6 años muy malos O sea que estuvimos parejos ¿Tuvieron qué? 6 años muy malos Y coincidentemente Esos 6 años Fueron malos para todos En mi caso En Novi Life también Yo creo que a raíz De que empezamos Hicimos el cambio significativo Chivas empezó a crecer Y tienes razón Chivas tiene que ser Un protagonista permanente De la liguilla Y de la final Somos un equipo Que tenemos que estar Siempre en primeros lugares No está claro Sin embargo Hay etapas que iniciamos Por ejemplo La que estamos iniciando Esta etapa Con jóvenes De cantera Jóvenes chavos Si ven nuestro problema de edad Salvo Se quita el salcillo Y se va bajísimo En el problema de edad Y es algo muy importante Que entender Que nosotros tenemos Que tomar esos riesgos Y esas decisiones Porque si no Nunca vamos a lograr Esta cadena De producción De jugadores Permanentemente Que fue mi primera etapa En Chivas O sea Jorge Eso quiere decir Que el Guadalajara Ya no va a invertir En grandes jugadores Como invirtió Para Pulido Pulido Pizarro Lo podemos hacer El problema que tú tienes Por ejemplo Esa temporada Los vivos De las peticiones De Matías Decían fulano Invencible Matías te decía Quiero al chicharito Invencible Quiero a Vela Ni siquiera Esperamos tan lejos De aquí De aquí No nos vendían a nadie Pero te pidió refuerzo Almeida Si claro Nos pidió Por ejemplo Vela Se lo ofreció Y no quiso venir a México No quiso Pero no puedes competir De pronto si La MLS El caso de Chicharito El caso de Vela Si de pronto Tú además Conocen la MLS Tú Lamentablemente Fracasaste en la MLS Teniendo una franquicia Pero fue socio de la MLS Bueno por eso Pero lamentablemente La franquicia de Chivas USA Terminó muy mal Jorge ¿Tú puedes competir Con la MLS? En dinero Mira Si podemos competir Por supuesto Podemos Sin embargo Es una competencia Sin fin Porque Los jugadores Vienen a la MLS Y me constan Motivados por el fútbol Vienen motivados Por la lana Cuando te jalas un jugador Que ya está peleándose Con la MLS O discutiendo con la MLS Ya te lo jalas por dinero Ya no te lo jalas por O sea Para ti ¿Para ti Vela fue la MLS Por dinero? Creo que sí Para mí no quería venir a México Sí No quiso vivir en México Entonces de entrada Fue por dinero Jugador franquicia Creo que Para mí no debía haber salido De Europa todavía Para mi punto de vista De acuerdo Debería haberse quedado en Europa todavía Para beneficio del fútbol mexicano Y creo que la MLS La conozco muy bien Tiene esta parte que Bueno es más Te quiero decir que Los pioneros del jugador franquicia Fue Chivas El que empezó a molestar A MLS De que te acuerdas Que no puedes traer a nadie Fuera del presupuesto Entonces el primero El que inventa Lo del jugador franquicia Fuimos nosotros O sea Nos convencimos De traer jugadores De mejor calidad Así es que No creas que estábamos peleados Con el asunto Pero en el caso de México Tú cuando quieres Tener un jugador De Europa De regreso a Europa Tienes que estar muy convencido Como salcido de volver a México De que es momento De volver a México Si no Va a ser un fracaso total Si se regresa Porque está fracasado Va a ser un fracaso acá En el caso de Chicharo Por ejemplo Él lo dijo muy claro No regreso hasta que Hasta que sea el momento Para mí para regresar Qué bueno Está Jorge Esa encomiable mexicanidad Defendida a ultranza Por la historia De las chivas Pero que de alguna forma También te puede limitar Y por otro lado ¿Qué piensas por ejemplo De casos recientes O de los últimos tiempos Como el de los Tigres Y el Monterrey En América tradicionalmente Le ha metido mucho dinero Pero últimamente Los Tigres y Monterrey Quizá inyectándole Todavía más dinero Además bien invertido Con técnicos Que saben encabezar Los procesos Si crea esto Cierta preocupación ¿Cómo competimos Contra esos equipos Con ese enorme Poder económico Ahora sí Bien canalizado Considerando las limitaciones De recurrir Nada más A jugadores mexicanos Mira yo no creo Nuestro problema No es el poder económico Nuestro problema es Tu porcentaje de bateo Tienes compra 40 jugadores Para sacar 11 Nosotros no tenemos No es el poder económico No tenemos 40 jugadores En México Para traerlos Y probar 40 Y sacar 11 Aunque tuvieras Cómo pagarlos No hay 40 De tal calidad Tú dime 40 de ese nivel Como los que compra chivas Que tienen en banca A 30 y tantos pelados Ahí O los que pueda formar chivas También Por eso Nosotros tenemos que entender Chivas tiene que formar Los jugadores Tenemos que hacer Escuela de jugadores Y cambiar la mentalidad A los mexicanos Que tengan con chivas Y bueno El talento por supuesto Que deben tener Digo Un caso clarísimo De Eduardo De Javier Eduardo Para no decirle Como ya no le gusta De Lalo Como le dice ahora De Lalo Se puso las pilas Se bajó de peso Se puso a entrenar Y ve los juegos Las jugadas que está haciendo Creo que Todavía le duele la cintura A la defensa De Monterrey De las tres jugadas Que le hizo El otro día Entonces Tenemos que tener paciencia En chivas Y entender que Tenemos que formar jugadores Si o si Porque Comprar tampoco Que quisimos comprar Esta temporada Y los equipos Que tienen A los jugadores Que queremos Dicen Son los premios No lo van a vender Y te venden más caro a ti Si claro que si Y Jorge No es el momento De llegar Ante la asamblea De dueños Y decir señores Vamos a hacer Ahora lo que dice Roberto De lo que han hecho Tigres y Rayados De explotar el mercado Señores Vamos a poner Un límite salarial A la liga Para protegerse Ustedes mismos Los dueños Proteger la industria Mira yo Yo estoy de acuerdo Sin embargo Es contradictorio A veces Esa parte Con el libre mercado O sea Si claro Estás en un libre mercado A final de cuentas Entonces Poner una regla Como esa es como La MLS lo hace La NBA lo hace Y ve el fracaso De la MLS La NBA lo hace Si pero tienes como Ve los niveles De salarios Los en grandes ligas El béisbol Pagan un impuesto De lujo Tú te imaginas A Tigres Ah si perfecto Invierte Trae a Guignac Trae a quien tú quieras Pero págame un impuesto De lujo Si mira Las fórmulas son diferentes Yo no digo que No se está analizando Chivas está Analizando propuestas Para la federación Para jugar de manera Diferente la liga Y tener más Más pareja Pero también por otro lado Debes emparejar la lavaja Yo digo una cosa Yo creo que los mexicanos Tenemos la capacidad De irnos hacia arriba Lo demostró Chivas con Matías Hace dos temporadas Que lo ganamos Los dos campeonatos Cosa que no habían logrado Hace buen rato Muchos equipos Tenemos la capacidad Simplemente es paciencia Amigos somos un poco Impacientes Para los resultados Jorge vas a sufrir mucho Pero José Raúl Van a sufrir mucho Perdón que te lo diga Correcto Yo estoy de acuerdo Chivas no compite En un mercado parejo El futbolista mexicano está Bueno que quieres Que Chivas cambie No 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 Le estoy explicando a Jorge La problemática Tiene razón Tiene razón Pero el problema Mira El problema que te enfrentas Es la pasión por ganar O sea Tienes al dueño De los otros equipos Que te dice Yo quiero ser campeón Igual que tú Entonces Oye Vámonos piano piano No tragas tanto extranjeros Espérate Vamos a hacer esto Le gana la pasión por ganar Ese es el problema De las decisiones En cuanto a jugadores Por otro lado Bueno También Creo que tenemos Una etapa exitosa De extranjeros en México Pero también hemos tenido Etapas Paupérrimas De extranjeros Que han traído Con cantidades bestiales De dinero Y no han servido O sea También analicemos Los momentos del fútbol Cuando más talento Tenemos mexicano Más extranjeros traen Para mi punto de vista Tenemos la época Mejor talento mexicano En la historia Del fútbol mexicano La cantidad Que iba a decir De talentos Y ahora Más extranjeros traen Porque al final de cuentas Resulta que ahora son Más baratos los extranjeros Que los mexicanos Sí, como algunos Que se visten de amarillo Exactamente Quitando el de Tigres Que es un gran jugador De fútbol Pero lo que yo te iba a preguntar Jorge Llegó un momento Que tú dijiste Ya no voy a invertir Porque me cobran Porque me cobran muy caro Los rivales No, no, no Que me ven a Guadalajara Como un equipo necesitado O voy a invertir más En fuerzas básicas No, lo que pasa De un momento Que no podemos Aunque invirtiéramos Ustedes vieron el esfuerzo Que hicimos con Pulido Lo que pagamos Este dinero que pagamos Con Pizarro lo mismo Con Orbelini igual Con el Gulli también O sea, pagamos La marca más cara En la historia De las bebidas En ese caso O sea, hemos pagado Mucho dinero Por muchos jugadores El problema es que ahora Ni siquiera Con mucho dinero O sea, intentamos Al Chucky Por ejemplo Tenemos cuatro años Batallando Para que nos venden al Chucky Y ofrecimos Una cantidad interesante De dinero Antes de que se fuera A Europa O sea, casi igual Con lo que se fue a Europa Cuatro años antes Y no lo que se iba a vender Ahorita De los candidatos Que nos pidió Este Matías Cuando Monterrey Dijo Inmendible O sea Jonathan González O qué Ni te digo Pero Ni pregunten Para acá Porque tampoco Es muy difícil Tampoco Tienen los tigres Me imagino Que Aquino Dan Se llaman candidatos Pero Tenemos tres años Tras de Aquino Y tanto Sobre Dan Por otro lado Jorge Durante mucho tiempo Muchos años Las chivas Se distinguían Por ser Las que Mejores futbolistas Mexicanos Forjaban Actualmente Qué piensas tú De este trabajo De formación De futbolistas Comparado Con lo que hace América Pumas Pachuca Atlas ¿Crees que el Guadalajar Está forjando Buenos futbolistas En cantidad En calidad Yo sí creo Que los van a ver Poco a poco Los que va debutando Matías Hay mucha calidad Y mucha cantidad Si tenemos No todas las posiciones De problema Zurdos por ejemplo En México Por alguna razón No nacen zurdos En este país Suficientes O sea Ni para jugar Fútbol Ni para ¿Tienes ahí Una cifra Al respecto Hay pocos zurdos En México Hay un zurdo Que se llama Osvaldo Lanís Que te ha metido En muchos problemas O que ustedes Han metido En muchos problemas Con él Jorge Hay muchos Oye Jorge Una pregunta Así rápida Para que Después invites Almeida ¿Qué pasó En la segunda temporada Del Guadalajara? ¿Por qué Se vino Ese declive? Los jugadores Despezaron El campeonísimo Despezaron Los problemas internos ¿Qué sucedió? Sucedió Que les dio Almeida Te pidió un aumento No se lo diste ¿Qué pasó? No El problema fue Campeonitis ¿Campeonitis? Sí A la mexicana Y no hay corrección Para la campeonitis Ya la corregimos Ahora vamos a Vamos a demostrar Que la corregimos Yo sé que Lo ayudaron mucho En el proceso Pero Desgraciadamente No te llamamos ¿No hubo posibilidad De corregirla? Intentamos Pero estuvo difícil Es una ciudad difícil No, te voy a decir ¿Qué pasó? Se juntaron dos factores Importantes Una fue la campeonitis Y la otra fue Que siete jugadores Se fueron a la selección Y no tuvieron Pretemporada Y los siete titulares Entonces No sé si nos pegó Duro al equipo Que no tuvieron Pretemporada Siete jugadores titulares Entonces Mientras eso Las lesiones Y la campeonitis Nos pegó Jorge, perdóname Pero José Ramón Entró como un stopper Enseguida Que despeja el balón Y lo aleja Pero yo quiero tocar El tema de Osvaldo Alaniz Muy bien Que es un tema Muy delicado Más adelante Ah, más adelante Ah, perfecto Pero prométeme José Ramón Que me vas a la oportunidad Ah, bueno Está bien Este aquí el técnico Almeida Para que nos explique Ah, no Está bien Y también me gustaría Preguntarle a Jorge Vergara ¿Qué va a pasar el día En que se vaya Almeida? Parece que aquí Todo depende de Almeida Almeida tiene La responsabilidad del equipo Almeida tiene Es el director deportivo Almeida tiene El control Sobre la generación De jugadores Y el día que se vaya Almeida ¿Qué? ¿Vas a cerrar el club? Almeida viene detrás de ti Porque Almeida No va a ser eterno Almeida Bueno Vamos a pausa